No, estamos, como ustedes han visto, tratando de ayudarle a la gente y a las empresas a encontrarse mutuamente y poder generar brete, trabajo. Entonces, ustedes vieron hace poco, aunque el periódico La Nación no reportó absolutamente nada, se graduaron 5 mil, o entiendo que no reportó absolutamente nada, se graduaron 5 mil personas de bachillerato en la graduación más grande que ha visto Costa Rica de bachillerato, de bachilleres de educación secundaria. Hay ya más de 10 mil otras personas que terminaron el colegio y que no pudieron, ganar el examen de bachillerato por décadas, que están haciendo el trabajo en línea para ganarse el bachillerato. Todos estos esfuerzos son para formar capital humano, para que las empresas sepan dónde está, nos digan qué capital humano necesitan, para que el INAH capacite, para que se den los cursos, etcétera. Un paso más en esa ruta, por algo el desempleo está cayendo tanto y por algo se generaron tantos empleos, de acuerdo a la última encuesta del INEC. Condiciones macroeconómicas adecuadas, buen manejo de la economía y las actividades ya más puntuales de brete. Ahora, me encanta ver que las instituciones del Estado, el Banco Popular de Desarrollo Comunal, el INAH y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, están trabajando, no cada quien por su lado, ni si mucho menos compitiendo con ellas, sino para lograr el objetivo común. Señor Ministro, señora Gerente y señor Presidente Ejecutivo, las palabras de ustedes. Cuéntenle a Costa Rica las buenas noticias. Muchas gracias, señor Presidente. Buenas tardes. Estamos celebrando la alianza que hoy suscribimos con el Banco Popular, para que se integre a la estrategia brete. El presidente bien lo dijo, el viernes pasado se dio la graduación de más de 5 mil personas en una modalidad que se llama Bachillerato para la Ampliabilidad. Ahora, con esta alianza con el Banco vamos a hacer tres cosas generales. Número uno, gracias a la alianza del Banco vamos a poder generar más ferias vocacionales, más ferias de empleo en todas las regiones del país. Eso va a permitir, Presidente, que más gente se acerque para que conozca los servicios del INAH, los servicios del MEP y todos los servicios del resto de instituciones para matricularse, para mejorar su perfil o para encontrar oportunidades de empleo. Otro aspecto muy importante es que, como ustedes saben, la mayoría de los servicios de formación para el empleo tienen una beca. La gente tiene que sacar las cuentas clientes y tiene que ir a los bancos y tiene que… ¿Sacar las cuentas qué? Clientes para poder recibir la plata en sus cuentas personales. Ah, lo que tienen que ir a hacer es una cuenta de banco para que les depositen la beca. Así es. Entonces, el Banco Popular también va a facilitarle a las personas que lleguen a las ferias a abrir sus cuentas prácticamente in situ. Van a tomar los datos, esto agiliza todo el papeleo y además agiliza que la beca se entregue todavía mucho más rápido. Ese es otro elemento que también se va a poder agilizar con este convenio. Y además el banco va a capacitar a los jóvenes que reciben las becas en educación financiera, para que manejen bien la beca, para que puedan llegar a fin de mes y la inviertan correctamente. Y hoy vamos a firmar ese convenio, pero además vamos de una vez a anunciar que este viernes va a haber una feria vocacional en el INA de San Ramón. Ahora don Juan nos va a dar un poco más de detalle. Así que eso consiste básicamente en el convenio. Bueno, excelente. Y saben montos para financiar las actividades del convenio, etcétera. Doña Gina, gerente del Banco Popular, ya ni tan nueva, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tiene? No, ocho meses. Ocho meses. Bueno, todavía está en un periodo de primera entrada. No, de prueba no. Que está empujando ese banco muy bien. Adelante, doña Gina, por favor. Bueno, muy buenas tardes, señores invitados, señores de prensa, presidente de la República, compañeros y colegas. Para poder explicar esta alianza, lo que tengo que explicar es cuánto cuesta abrir una cuenta de una persona. Generalmente los bancos tenemos costos asociados, el personal, el plástico, la cuenta, los servicios. Eso a veces impide que algunas poblaciones tengan los servicios de bancarización. Bueno, esta es una población que maneja saldos en cuenta corriente o en cuenta de ahorro de 5 mil colones. Entonces, hay instituciones financieras que prefieren no hacer este esfuerzo. Bueno, el Banco Popular está haciendo el esfuerzo. El Banco Popular es el banco de los trabajadores. Este es un proyecto que habla de 17 mil jóvenes que hoy no tienen accesos bancarios, que van a poder tenerlos. No vamos a cobrar comisiones, no vamos a cobrar por saldos mínimos en las tarjetas. Los bancos cobran saldos mínimos. En este caso, la alianza permite dar estos servicios sin costos adicionales. Y lo que también queremos es generar inclusión financiera, que los muchachos reciban su beca, reciban su cuenta, puedan aperturar un crédito más adelante, puedan crear otros servicios de ahorro. Entonces, para el banco es un esfuerzo que se hace desde la banca social, del Banco Popular, y que para nosotros genera un esfuerzo financiero importante, pero que además nos va a permitir acercarnos a los jóvenes, que van a ser más de 17 mil personas las que van a ser beneficiadas con el convenio. Decían los señores de antes y señoras de antes, que de mil en mil, uno empieza a hablar de personas de mil en mil, y de un momento a otro es un montón de gente. Cinco mil se grabaron. Diez mil están persiguiendo ese bachillerato para la empleabilidad. Usted les va a dar oportunidades a diecisiete mil aquí. Y yo veo a Juan Alfaro y anda buscando, como la película aquella, se buscan unos pocos buenos hombres y mujeres, pero él está buscando, ¿se acuerdan? La del marino, la de los marines de los Estados Unidos, Looking for a Few Good Men. Usted está buscando a tres mil quinientas personas buenas para darle la oportunidad, ¿verdad? Entonces, la felicito. Y allí en el Banco Popular haciendo lo correcto, ya no solo maximizando la utilidad, como por muchos años trataron, ¿verdad? A pesar de que es el banco más capitalizado del país, porque cada mes uno, no, sí, yo también. Todo el aporte patronal. Todos le tenemos que dar plata al Banco Popular para su cuenta de capital. Así es. Y antes lo único que hacían era comprar bonos del gobierno. Entonces, empuje con eso. Y tenemos más programas que estamos robando con el Banco Popular, que es para llevarlo hacia el pueblo. Muchas gracias. Gracias, señora Gina, don Juan. A ver si encuentran tres mil quinientas personas. Muchas gracias, señor presidente. Así es. Creo que aquí estamos como un chofer de bus, ¿verdad? Como los cantadores que están en las paradas de bus, viendo cuánta gente lleva, cuántos pasajeros llevan. Creo que cada anuncio es importante. En la feria del viernes van a haber casi cinco mil cupos, entre la oferta que ofrece el INAH y que ofrece el Ministerio de Trabajo. También van a haber… ¿Cinco mil cupos de qué? Cinco mil cupos, 700, por ejemplo. Se van a sumar a los más de mil estudiantes activos que tiene hoy Occidente en temas de inglés. No, no, pero vamos a ver. Usted dice, brinco unos pasos. Va a haber una feria en Occidente. Sí, señor. ¿Por qué hay una feria en Occidente? Porque hay una gran cantidad de empresas que se están estableciendo ahí. Sí. Incluyendo Johnson & Johnson, que nada más Johnson & Johnson espera reclutar. ¿Cuántas son? Seis mil personas en el periodo… En todo su proceso de instalación en el país, cerca de seis mil empleos. Sí, sí. Sí, imagínese. Entonces, va a haber una feria de empleo ahí. Entonces, usted ahí va a ofrecer cinco mil cupos. Sí, entre el Ministerio de Trabajo y el INE estamos sumando cerca de cinco mil cupos. El número más grande es el de un programa de inglés con 700 cupos. Pero también vamos a tener programas como metalmecánica, mecánica de precisión, soporte y calidad de software. También estamos abriendo un paquete de tres grupos, de tres cursos, en un programa de ciberseguridad, que juntos van a sumar mil doscientos cupos. Y estamos creando un pool, una base ancha de talento humano para las opciones y las oportunidades que ya existen. Pero como usted también menciona, para esos empleos que se están creando, al momento que se están también construyendo métodos de construcción, hay que ver a don Carlos Juan de Asofras, justamente para estar preparados para cuando esas empresas estén ya instaladas en Occidente. Eso es lo que decía mi abuelita sobre la suerte. La suerte es estar preparado para cuando la oportunidad aparece. Y entonces, ya además, la plataforma ANI ya tiene puestos disponibles, ¿verdad? Sí, señor. En estos momentos, para esa zona. Sin duda. Ok. ¿Y qué se ocupa para que le den una oportunidad de aprender y formarse, para aprovechar todas estas cosas que están pasando bien en el país? Estar dispuesto y acercarse el viernes a partir de las 9 de la mañana a Lina de San Ramón, para que puedan tener acceso a todos estos cupos que estamos hablando y a todas las instituciones que van a estar involucradas. Y también vamos a tener representantes de empresas justamente para continuar en esta dinámica de comunicación con la gente. Este viernes, ¿a partir de 9 a qué hora? De 9 hasta 2 de la tarde aproximadamente. De 9 a 2 pm, las personas, hombres y mujeres que quieran capacitarse en el Lina de San Ramón tienen una oportunidad. ¿Qué más anuncio puedo hacer yo? Nada. Seguimos trabajando en equipo, presidente. Seguimos trabajando en equipo, lo más importante. Yo creo que sí, vean, el Lina, el Banco Popular, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por allá anda Comex y ProCommerce, jalando a estas empresas. No, vamos bien. No, no hemos solucionado todo, jamás. Pero con la ayuda de Dios, yo creo que vamos bien todo en popa. Muchas gracias. Señor presidente, procedemos en este momento con la firma del convenio. Firman el señor Andrés Romero, Ministro de Trabajo y Seguridad Social, y también la señora Gina Carvajal Vega, gerente general del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. El señor Juan Alfaro y el presidente de la República serán testigos de la firma de este documento. Muchas gracias. ¿Cuál es el que está en la línea, no? Muchas gracias. Atención caballeros, ¿te cuesta encontrar ropa que se ajuste perfectamente a tu estilo y talla? No busques más. Descubre Tienda Osos, tu destino exclusivo para moda masculina en tallas XL hasta 6XL. Ofrecemos una amplia variedad de prendas de alta calidad y marcas exclusivas. Encuéntranos en Goicochea, frente a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz Tienda Osos, donde la moda y la comodidad se encuentran para un hombre con estilo.